No sé cuántas lindas hay que correr, pero sé que a tu lado no sé nunca estaré. No sé cuántas lindas hay que correr, pero sé que a tu lado desplazaré. No sé cuántas lindas hay que correr, pero sé que a tu lado desplazaré. No sé cuántas lindas hay que correr, pero sé que a tu lado desplazaré. No sé cuántas lindas hay que correr, pero sé que a tu lado desplazaré. Juntos tú y yo por la eternidad. Tus sueños son mis sueños y a tu lado me lograré. No sé cuántas lindas hay que correr, pero sé que a tu lado desplazaré. No sé cuántas lindas hay que correr, pero sé que a tu lado desplazaré. No sé cuántas lindas hay que correr, pero sé que a tu lado desplazaré. No sé cuántas lindas hay que correr, pero sé que a tu lado desplazaré. No sé cuántas lindas hay que correr, pero sé que a tu lado desplazaré. ¡Gracias!